RedCast, los mejores podcast del mundo digital. Incluye, por supuesto, en los servicios de proximidad, en la movilidad. También las ciudades actualmente deben ser capaces de reaccionar ante la emergencia climática por el enorme consumo de energía que hacen y por las emisiones que generan, claro. Es de vital importancia para el planeta que las ciudades consigan ser más sostenibles. Y otro reto fundamental, y que aún hoy en pleno siglo XXI no hemos sido capaces de conseguir, es la plena colaboración entre administraciones locales, autonómicas y estatales para hacer la vida un poco más fácil a la ciudadanía. Me surgen muchas dudas al hablar de Smart Cities. ¿Realmente estamos invirtiendo el tiempo y el dinero necesario en I más D? ¿Innovación y tecnología van siempre de la mano cuando hablamos de ciudades inteligentes? ¿Vamos ya tarde con la transformación de las ciudades y de los modelos productivos? ¿Se está contando con la voz de los ciudadanos y ciudadanas para tomar decisiones en la creación y gestión de espacios urbanos? ¿Hay equidad entre los diferentes barrios? ¿Cómo se puede alcanzar? ¿Se puede hacer a través de la tecnología? Con más de 30 años de experiencia en el ámbito de las TIC, tanto en el sector público como privado, Pilar Conesa es pionera de la Smart City en España e impulsora del Smart City Expo World Congress de Barcelona y de los eventos Smart City Expo que se celebran alrededor del mundo. Actualmente es también CEO en Anteberti, consultora de innovación urbana que asesora a ciudades, gobiernos y empresas a innovar para ser más eficientes y sostenibles. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y director académico en ESAD Executive Education donde dirijo los programas In Digital, Business Agility y Business Innovation. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Real World, el podcast sobre innovación centrado en las personas. Que bien sientan las vacaciones, el descanso, la desconexión, pero tampoco está nada mal ir volviendo poco a poco a la rutina, a nuestros hábitos, al día a día, ¿no? Puede que lo diga para consolarnos, quizá, pero vamos a aferrarnos a lo positivo y sin duda una de las cosas positivas de la vuelta es que retomamos los Runroom Labs. Así que mucha atención a nuestras redes sociales porque en breve anunciaremos la fecha para que os podáis inscribir a esta nueva edición en la que hablaremos del fenómeno de TikTok. Bueno, pues aquí estamos con Pilar, Pilar con esa. Pilar, muy bienvenida a este podcast, a Real World. Gracias, Carlos. Un placer estar aquí compartiendo con vosotros. El placer de verdad que es mío. Pilar, tú tienes una trayectoria envidiable. Bueno, actualmente eres fundadora y CEO de Anteberti y además eres comisaria de la Smart City Expo World Congress, pero me parece que tienes un perfil súper interesante porque has navegado entre, ¿no? En el entorno público, privado, has estado pasando de la generalidad al mundo de la consultoría, ayuntamiento, luego fundando tu propia empresa. Y me parece que eso es una, no sé, me suena como a historia fascinante e intensa a la vez. Cuéntanos un poco cómo ha sido eso. Gracias, Carlos. Bueno, la verdad es que sí que he pasado dos veces del sector público al privado, cosa que no es habitual. Yo empecé en el sector privado, en distintas posiciones. A mi carrera siempre he estado más vinculada al sector tecnológico y me encorpo de ella hace unos cuantos años, porque ya el tiempo pasa muy rápido en la Generalitat, cuando era el Centro Informático de la Generalitat de Cataluña. Y de allí volví a pasar al sector privado, con varias posiciones y entre ellas como directora general del sector público y sanidad de T-Systems, que es una gran empresa vinculada al grupo Dodge Telecom. Y posteriormente, de allí me volví al sector público como CEO, como Chief Innovation Officer del Ayuntamiento de Barcelona. Y saliendo del Ayuntamiento de Barcelona fue cuando ya había estado una gran consultoría, había iniciado también en algún momento alguna aventura con otros socios en una startup y me apetecía iniciar un proyecto propio. En ese momento era cuando el concepto de Smart City se estaba iniciando. Yo recuerdo que además estaba justo en una reunión en Seúl representando al alcalde de Barcelona, cuando empezamos a hablar desde Barcelona, con ese concepto, viendo cómo la tecnología podía ayudar a la ciudad, más allá de lo que da, podríamos decir, los servicios internos del Ayuntamiento. Pensé que en aquel momento eso podía tener un recorrido. Y crea ante Verti, que el nombre viene de avanzarse a lo que vendrá, para montar una consultoría específica en el ámbito de innovación urbana y Smart Cities. Eso además coincidió en el tiempo cuando FIDA Barcelona se planteó realizar el primer evento vinculados a temas de innovación urbana y Smart City. Y nació el Smart City Expo World Congress, desde el que estoy vinculada desde sus inicios con FIDA Barcelona, donde hemos definido lo que es el concepto y hemos conseguido en estos 10 años consolidar ese evento como evento de referencia mundial en temas de innovación urbana, que esto es muy difícil de conseguir porque es el que todo el mundo te tiene presente para hablar de temas de innovación aplicado a la ciudad, en unos años también en que el concepto de ciudad ha cogido un rol mucho más protagonista en los grandes retos que tiene la sociedad del siglo XXI, como son los retos tanto de sostenibilidad como de equidad, como de innovación económica y por tanto con esos años he afianzado lo que es mi empresa Anteverti como lo que es la posición de Barcelona en el mundo de las Smart Cities. Perfecto, yo creo que se entiende perfectamente de qué hablamos cuando hablamos de innovación urbana. Yo quería profundizar en esto, porque creo que ya hablamos tú y yo hace unos días y a mí me parece un tema apasionante y se me ocurren muchas preguntas, yo creo que iremos profundizando en el tema desde distintas perspectivas. Pero para empezar me gustaría que me cuentes un poco, por tu experiencia, cómo surge la innovación en la ciudad. Surge desde una base comunitaria, desde las administraciones públicas, hay un mix, hay una colaboración. ¿Cómo es esto? Una pregunta muy interesante y además es que me remonte un poco en el tiempo, porque ahora hablamos mucho de innovación. Puedes recordar que las ciudades vienen innovando desde la historia de la civilización. De hecho, en la época de Roma, Roma innovó en lo que era cómo construir anfiteatros para miles de ciudadanos, cómo hacer llegar el agua con los acueductos a la ciudad. Y todo esto en elementos de innovar, cómo construir las calles para que pudiesen circular las ruedas. Entonces, de hecho, la civilización viene innovando desde hace muchos años. Pero es cierto que en los últimos 15 años han pasado dos cosas. Por una parte, el rol de las ciudades. Un rol de ciudad en el sentido de que es donde se concentra la población, porque es donde hay la oferta de trabajo, de estudios, servicios sanitarios. Y por tanto, se está produciendo una concentración muy grande a nivel mundial. Porque en Europa ya estamos acostumbrados a ciudades densas, a ciudades con alta población. Pero cuando esto lo vemos a nivel mundial, hemos de pensar que solo como en 50 años estamos doblando la población en los entornos urbanos. Por tanto, esto tiene un cambio mundial muy importante. Y ha hecho que las ciudades, además, tengan un papel central en cómo lidiar con la emergencia climática. Porque hemos de pensar que las ciudades consumen el 78% de la energía mundial, generan el 60% de emisión de gases de efecto invernadero. Por tanto, lo que hagan las ciudades tiene mucho que ver con cómo conseguimos tener un mundo más sostenible. Por una parte, hemos tenido ese rol de las ciudades que han tenido tanto un rol político como de dinamización mucho más importante. Y el otro es cómo ha conjugado el rol de la innovación. Porque cuando se han planteado determinados temas de cómo gestionar una ciudad, ¿o innovas o es complicadísimo? O sea, yo he de decir que por mi experiencia, gestión de la ciudad es muy complejo. Porque en la ciudad, podríamos decir, sobre la vía pública interviene la movilidad, todo el control de tráfico, coches, autobuses, toda la instalación de cableados. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado una misma calle abierta varias veces en poco tiempo? Totalmente, sí. También estamos poniendo todo lo que son los puntos de antenas, de wifi. Entonces, sobre la vía pública intervienen muchos elementos. Hay todo el tema también de espacio público. Que, por ejemplo, en la pandemia ha puesto, ha puesto en evidencia la importancia de que es tener espacio verde, plazas para poder salir de nuestras viviendas y sobre todo cuando estábamos confinados y tener un espacio para pasear. Por lo tanto, tenemos todo el tema de espacio público, el espacio privado que son nuestras casas y todo el tema de servicios. Y cuando se habla de servicios con un concepto de lo que se llaman servicios de proximidad. De hecho, en España hay muchas ciudades y una de ellas es Barcelona, que lleva muchos años trabajando con los servicios de proximidad. Y es que en todos los barrios haya un mercado, haya escuelas, haya los centros de atención primaria de salud. Y esto es lo que hoy se llama la ciudad de los 15 minutos. Pero que, de hecho, en esto, en España, yo pienso que hemos sido un país en el que hemos hecho, hemos potenciado lo que se conciba de esa manera. Pero es cierto que hay unas tensiones muy grandes en cómo gestionar ello. Entonces, es necesario innovar en cómo entendemos la movilidad. Hoy que hablamos todo el tema de la problemática de la energía, cómo generamos energía renovable en las azoteas de las viviendas, en los frontales de las viviendas, porque es necesario generar energía renovable, tanto para la sostenibilidad del planeta como para ser menos dependientes de otras energías. Y estos días, con la guerra de Ucrania, pues lo estamos viviendo y vemos que la dependencia energética no es buena porque nos pone una situación muy crítica. Entonces, todo eso requiere el innovar en el sentido de hacer las cosas de forma distinta. Y eso, y ahí la tecnología juega un elemento, podríamos decir, acelerador, pero no toda la innovación viene por la tecnología. Hay innovación que viene por materiales, que podríamos decir que es cómo generamos energía, cómo ha evolucionado también lo que son las placas de energía solar, que de ser placas muy grandes están innovando y también en materiales sostenibles para la vivienda. Pero para mí también es innovación urbana, cómo concebimos los huertos urbanos, el aprovechar unos espacios para que la ciudadanía pueda utilizarlos para tener huertos urbanos. Y ahí enlazo con Alas de parte de tu pregunta es, ¿por dónde viene la innovación? Y yo te diría que viene por muchos lados. Y eso es lo bueno de la innovación y que también hemos de cambiar de mentalidad. ¿Por qué? Por parte de la administración pública, que es la que provee gran parte de los servicios, yo digo que la administración pública ha de pasar, de tener un rol de propisor de servicios a facilitador. Que facilite que esa innovación que viene desde la ciudadanía, como los huertos urbanos, que viene desde empresas innovadoras cuando se plantean cómo replantear, por ejemplo, todo lo que es la distribución de lo que se llama la última milla, que es con todo el incremento del e-commerce, cómo cambiamos para que no tener cantidad de furbonetas yendo y viniendo y repartiendo. Y por tanto, en empresas que están más vinculadas a innovación, desde el seno por descontado de la administración pública, desde los centros de investigación, desde las universidades. Por tanto, hemos de pensar el ecosistema de la innovación como un ecosistema amplio, en el que precisamente lo que hemos de hacer es abrir la mentalidad para que las ideas rompedoras, que nos preguntemos, ¿por qué no?, si acaso, pero que tengamos la mentalidad amplia a integrar esa innovación. Y ahí, con la administración pública, pues hay ciertas dificultades, podríamos decir, por una parte en cambio de mentalidad de pasar de provisor a pasar a facilitador, pero también en las herramientas que tiene la administración pública para la contratación de servicios, que no están pensadas para contratar soluciones innovadoras. Es que has tocado muchísimos temas que me interesaría estirar de todos ellos y vamos a intentarlo poco a poco. Muy bien. Porque has empezado hablando, fíjate, me encanta eso que has dicho desde los orígenes de la civilización y de cómo las ciudades siempre han sido como motor de innovación. Y esto me ha llevado un poco a la idea de que, vale, sí, digamos que en estos últimos años hemos hablado muchísimo de innovación abierta, pero también hemos visto cómo la innovación abierta, digamos, que pierde un poco de fuelle cuando no hay cercanía. Y ya hemos empezado a hablar como de ecosistemas de innovación, ¿no? Sí, innovación abierta, pero también basando, o sea, vamos a clasterizar y vamos a juntar a muchos agentes que, de alguna forma, en base a esa cercanía que tradicionalmente hemos tenido en las ciudades, nos provean de cierta espontaneidad en la generación de la innovación, ¿no? Y eso me parece como ya un concepto como bastante revelador, ¿no? Porque al final las ciudades es lo que somos, ¿no? Al final es un núcleo urbano donde estamos, hay muchísimos agentes, lo público y lo privado, y entraremos en esa tensión de ese cambio de rol que me parece súper interesante, ¿no? Porque ya no es solo reto de ese cambio de rol que comentas y que supone ese rol para la administración, sino también, es cierto, ¿no? El municipalismo, o sea, los, digamos, el gobierno de las ciudades que, al final yo lo que veo, como ciudadano, te lo digo, yo lo que veo en muchas ocasiones es que la colaboración entre ciudades del mundo casi puede resultar más fácil que la colaboración entre distintas administraciones públicas dentro de este país. ¿Cuánta razón tienes? ¿Ve? Me pasa un poco. Tengo esa sensación, pues porque cada uno tiene sus agendas, sus propios intereses electorales, estamos un poco sometidos a ese mal, ¿no? Que es el electoralismo dentro de todos los ámbitos, ¿eh? Y aquí todos somos culpables, ¿no? O sea, hay que decir no. Pero esto es un poco así. Existe esa colaboración entre ciudades a nivel internacional y podemos intentar tener esos ecosistemas de ciudades innovadoras y esto puede reforzar esa innovación. Sí, cuando decías, cuando hablabas de la colaboración entre ciudades a escala mundial, pienso que esto ha sido un elemento que se ha dado mucho más en los últimos ocho años, yo diría, reforzado porque con ese rol que hablábamos antes, el rol político de las ciudades, también se han impulsado todo lo que son las redes de ciudades. Y, por ejemplo, hay, pues, la UCLG, que es la unión de ciudades y gobiernos locales a nivel mundial, la red de metrópolis, que es a nivel de grandes ciudades, la red de eudocities, que es a nivel de ciudades a nivel de Europa, y luego tendríamos también ciudades por la Mediterránea. O sea, tendríamos diferentes contextos en que las ciudades han ido buscando cómo relacionarse y también pensando en que, por ejemplo, a nivel político mundial, Naciones Unidas, su nombre ya lo dice, es Naciones Unidas. Por tanto, es una organización de países. Y Naciones Unidas es quien organiza el mayor FODO mundial de administraciones públicas, que es el World Run FODO. Pero ahí las ciudades han tenido que hacer una campaña reclamando la voz de las ciudades, porque como es a nivel de estados y de países, los alcaldes, podríamos decir, están invitados a un segundo nivel, ¿no? Y de hecho, una campaña que se llamaba Listen to Cities, ¿no? Que es escuchar a las ciudades, la voz de las ciudades, ¿no? Pero en todo ello ha llevado que las ciudades han ido tejiendo, por una parte, redes de colaboración y de posicionamiento, y esto también ha llevado a mucha conexión entre ciudades para hacer proyectos específicos y entre ciudades mundiales. También, por ejemplo, en Europa, todo lo que son los grandes proyectos europeos vinculados a lo que ha seguido hasta ahora el Odison 2020, requerían que los proyectos hubiesen varias ciudades de distintos países, ¿no? Porque también buscaba la relación norte-sur, la relación de ciudades grandes con medianas, y eso ha sido una cosa que Europa también ha potenciado, ¿no? Entonces, desde varios puntos de vista y respondiendo a varias necesidades, ha habido una necesidad de colaboración entre ciudades, pero lo que es cierto es que en muchos casos se ha dado más a nivel mundial que a nivel de cercanía, ¿no? Que a nivel con las ciudades que tienes al lado, ¿no? Es interesante esto, ¿eh? Qué paradoja, ¿eh? Qué paradoja cuando precisamente lo que decíamos es necesitamos la cercanía, ¿no? Empíricamente está demostrado. Exacto. Entonces, se ha dado eso y también que a veces, y eso en España es cierto que nos cuesta, que es la relación entre las administraciones, ¿no? Los tres niveles de administración, ¿no? Podríamos decir, la administración de país, de comunidad autónoma y de ciudades, y hay veces que entre ciudad y comunidad autónoma hay también ciertas articulaciones a través de diputaciones u otras entidades, ¿no? Y ahí yo pienso que hemos avanzado en la colaboración entre administraciones, pero nos queda un gran trecho, ¿no? Aquello que decíamos de que no hemos de pedir al ciudadano ninguna información que ya tenga otra administración, pues, bueno, hemos mejorado, pero aún no es una realidad en pleno siglo XXI, ¿no? Y también para añadir un elemento a esa complejidad es el rol de las arias metropolitanas. Esta mañana, por ejemplo, venía de una reunión que se está elevando en Barcelona el Plan Estratégico Metropolitano a nivel de dimensión, ya no de aria metropolitana, sino de región metropolitana, ¿no? Porque, y esto también ha sido un elemento que las arias metropolitanas, yo diría que empezaban a tener fuerza hace 30 años, pero que en los últimos 10 años, porque hay una necesidad, la movilidad, la gestión de residuos. No puedes planteártelo a nivel de ciudad a ciudad. Has de planteártelo a nivel de región metropolitana, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, la movilidad está bien resuelta más a escala interna de ciudad, pero lo que tenemos, por ejemplo, en las grandes ciudades en España es una gran, unos grandes retos de cómo resolvemos la movilidad entre las urbes que forman parte de una región metropolitana, ¿no? Entonces, esa necesidad de gestionar a nivel de región metropolitana cuando, podríamos decir, los mandatos son a nivel de alcalde y de ciudad, pues ahí también generan un reto. Y yo pienso que esto, y lo vamos a ver mucho más fuerte en los próximos años, esa necesidad de resolver determinados temas a nivel de región metropolitana, porque temas de vivienda, de movilidad, de residuos, de provisión, de generación de energías renovables, de gestión del agua han de resolverse a nivel de región metropolitana. Y ahí la pandemia también lo ha acelerado, ¿no? La pandemia nos ha traído muchas cosas malas, evidentemente, pero también ha evidenciado determinados retos, ¿no? Y como, por ejemplo, en la pandemia ha habido familia, sobre todo con niños jóvenes que se han planteado salir del centro de la ciudad para tener una mayor calidad de vida, todos los temas de movilidad, pues se acentúan. Pero también, por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? El otro día estaba en una reunión también de movilidad metropolitana, decíamos, a ver, hemos de pensar que cambiará la movilidad en el sentido de que ya no vamos a hacer lo mismo los cinco días de la semana, sino el régimen de que unos días trabajas desde casa y unos días trabajas desde un espacio corporativo, eso va a implicar que cambia y que han de cambiar el modelo de ticketing de la movilidad pública, pero también el de cómo se consideran los headquarters de una gran empresa, que pasan de estar todo concentrado en un mismo espacio, han de pasar a estar... A ser ubicuos, prácticamente. Exacto, a ser ubicuos o como mínimo a ser localizados en distintas partes de la región metropolitana, porque al final lo importante se da a ir a donde... O sea, ir a trabajar donde te queda más cerca la oficina, ¿no? Porque ya te conectas con tu equipo de distintas maneras. Entonces, también estos cambios van a influir en el futuro, ¿no? Y, por tanto, la colaboración entre ciudades próximas es, vamos, es un requerimiento imprescindible. Yo te he de decir, Pilar, que yo estoy un poco desanimado, no con el tema... Vamos a ver si conseguimos darle una visión positiva. Te explico por qué, ¿no? Porque ya... O sea, yo tengo mucha fe en el tema, digamos, municipal, en el tema urbano, creo que, y hablaremos ahora también de los procesos de participación ciudadana y de todas estas cosas, ¿eh? Es algo que me apasiona, que me encanta y que yo creo mucho en ello y que creo que hay que poner mucha atención y mucho foco, ¿no? Digamos que si me pongo a mirar con una... Abro mi lente a un gran angular y me pongo a mirar el mundo entero, ¿no? Y de repente veo que... Mira, ya no te hablo de Estados Unidos, ¿eh? Y con Biden invirtiendo, ¿no? Cientos de miles de millones. Es que te hablo de Corea del Sur, ¿no? De un país con... Que los últimos, no sé, 30 años, las últimas tres décadas ha pasado de ser un país del tercer mundo a ser un país, ¿no? Ecosistema de innovación brutal que además, en este momento donde Biden está anunciando una inyección brutal, pues ellos anuncian 450.000 millones para crear el ecosistema de semiconductores más avanzado del planeta, ¿no? Y de repente te pones a mirar, ¿vale? En este escenario global, ¿no? Donde nos estamos empezando a dar cuenta de las limitaciones de la globalización, de llevarnos la producción a otros lugares, de la importancia de tomar, de nuevo, ¿no? De qué pasa con la cadena de valor y tal. Un escenario tan, tan complejo donde se están haciendo apuestas tan firmes, realmente por tecnologías tan disruptivas, ¿no? Y entonces tú te pones a mirar dónde estás, ¿no? Y de repente miras España y es que estamos en, estamos en... O sea, solo tenemos a Turquía por detrás con todos mis respetos hacia Turquía, ¿no? Pero es que Grecia, Polonia, República Checa, Portugal, Hungría... Es que todos estos países están invirtiendo ya más en IMAsD que nosotros, ¿no? Entonces, a mí esto me da pavor, sinceramente. O sea, me da miedo, ¿no? Y digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos combatir esto? ¿Qué lugar nos va a quedar en el mundo? Pilar, lo siento, necesito que me animes. A ver, vamos a... Evidentemente España necesita una mucha mayor inversión en IMAsD, porque al final lo que... El índice global no es bueno y lo que encuentras son como burbujas en determinados entornos o áreas, ¿no? Pero necesitamos un cambio de modelo productivo en España. Lamentablemente también España ha tenido un gran desarrollo con lo que ha sido el turismo, que eso ha posibilitado, pues evidentemente, una prosperidad global en España, económica, pero también una dependencia de un sector que no es un sector de conocimiento, que no es un sector de innovación, que no es un sector de investigación, ¿no? Entonces aquí hace falta hacer un reequilibrio y, por tanto, ver a nivel de turismo qué tipo de turismo queremos buscar y cómo nos queremos enfocar y cómo diversificamos lo que es la industria en España y cómo invertimos mucho más en investigación y en desarrollo y en transferencia tecnológica. Porque, por ejemplo, si vamos a Barcelona-Cataluña, a nivel de investigación, pues hay en determinados ámbitos vinculados a la investigación primaria y a la investigación de biotech, en esos temas tanto biología, tecnología, farmacia y tecnología, donde hay unos buenos posicionamientos, pero pinchamos en lo que es transferencia tecnológica. O sea, lo que se está haciendo en las universidades y los centros de investigación no están impactando fuertemente a la transformación de la industria. Y, por tanto, dices, bueno, en investigación puedo estar en determinados ámbitos en una buena posición con respecto a otros hubs europeos, pero no estamos haciendo bien todo lo que es la transferencia tecnológica y, por tanto, no estamos impactando en la transformación industrial. Y, por tanto, ahí dejamos, o sea, es un elemento que necesitamos transformar y mejorar. Como otro elemento es, por ejemplo, también en Barcelona-Cataluña, atraemos talento para la creación de startups y estamos en buenas posiciones a nivel de hubs europeos en lo que es la atracción de innovación a la atracción de talento para crear la startup, porque hay una combinación de universidades, de calidad de vida que hace que gente venga a crear sus startups desde aquí, pero a la vez necesitamos que esto también impacte en mayor grado en lo que es la industria más tradicional. Por tanto, yo pienso, para animarte, en el sentido de que para animarte tanto a ti como a todos nosotros y a los que nos están escuchando, no, pero en el sentido de decir hay una parte de innovación que, fíjate, que quizá también es la innovación, no diría que es más fácil, porque si no todo el mundo lo estaría haciendo y no todo el mundo tiene ese posicionamiento en hubs de innovación, de innovación tecnológica, pero hemos conseguido y también, ya te digo, no solo en Barcelona, Cataluña, sino está habiendo hubs en Málaga y en otros lugares en Madrid donde se están desarrollando, pero, por ejemplo, Madrid se ha enfocado más a lo que es centralidad y, por tanto, tener todo lo que son las grandes empresas y ahí cada vez Madrid es más poco y lo que son las sedes de las grandes empresas están en Madrid y a nivel de innovación ha habido otras zonas que han tenido un desarrollo fuerte en ello, pero si esto no impacta en la industria tenemos un problema de futuro, ¿no? Por lo tanto, hemos avanzado en cosas, pero ahí hemos de hacer una transformación de lo que es la industria tradicional y la industria 4.0 y ahí, sobre todo, Carlos, yo también me gustaría apuntar a decir que tenemos la oportunidad por delante, pero que, como no lo enfoquemos bien, vamos a perder toda esa gran oportunidad que son los fondos de recuperación. los fondos de recuperación es una gran oportunidad para promover estas transformaciones de la industria. Entonces, como los fondos de recuperación vayan a cubrir lo que son el día a día de los negocios en distintos sectores, ahí es, bueno, tenemos una inversión en estos próximos años, pero se da hambre para mañana, pan para hoy y hambre para mañana, porque además habremos acostumbrado a determinados sectores a tener una provisión económica y a no despertar la innovación, porque también la innovación se despierta cuando hay necesidades. por lo tanto, recibir dinero evidentemente siempre es bueno, pero si no lo dedicamos bien, eso será malo a futuro, porque estamos, podríamos decir, bajando las tensiones de necesidad de mejora y de innovación en distintos ámbitos, porque están recibiendo unas inversiones adicionales y estamos perdiendo todo lo que es la oportunidad de transformación que requiere inversión. Entonces, ahí yo pienso que tenemos un gran reto por delante como España en realmente aprovechar esos fondos para transformar sectores en la industria 4.0, para transformar sectores en lo que es prepararnos para la lucha contra la emergencia climática y en también atender lo que son los equilibrios entre la gran empresa, la mediana y la pequeña empresa, porque vinculado también a los fondos se ha hablado mucho de que, bueno, atenderán o irán, atenderemos las necesidades globales, pero hoy lo que se está viendo es que irán las grandes empresas, porque es difícil articular lo de la pequeña, pero como es difícil, su idea de las grandes empresas y de las grandes empresas no llegarán las pequeñas empresas. Entonces, también hemos de tener en cuenta los modelos que tenemos en España a nivel de equilibrio y hay zonas con mucha pequeña empresa, entre ellas Cataluña, pero también muchas otras partes de España y el ver cómo esos fondos también llegan a la pequeña empresa es un gran reto a nivel de España. Tenemos muchos retos, yo de verdad que te agradezco que me si subrayes donde tenemos las oportunidades tienes razón en las oportunidades que subrayas. Hemos hablado a nivel, bueno, ya hemos llegado hasta el nivel planetario europeo, Naciones Unidas europeo, a nivel de país, a nivel de comunidad autónoma, a nivel de ciudad, a nivel de área metropolitana. Quiero volver otra vez ahí, vamos a bajar otra vez a la Tierra, digamos, a nuestra... A la realidad. A la realidad, ¿no? Al mundo real y a entender un poco, a mí me gustaría hablar precisamente de qué papel juegan los procesos de participación ciudadana en la generación de innovaciones, ¿no? Al menos en tu experiencia, ¿cómo lo ves esto? Bueno, primero decirte que soy una ferviente defensora de la participación ciudadana a todos los niveles y tendríamos que tener mucha más porque es insuficiente preguntar al ciudadano cada vez que hay elecciones a quién quiere votar porque por una parte tiene muchas dudas en quién votar y segundo si tuviésemos una participación ciudadana más relevante a lo largo del tiempo tendríamos decisiones más compartidas. Pero es difícil la participación ciudadana. Primero, fijarnos que a nivel de ciudad es donde es más fácil que haya esa implicación ciudadana porque para una persona a pie es mucho más fácil opinar de si en su barrio es más urgente un centro cultural que un centro poliesportivo que solucionar el acceso donde ha habido varios accidentes que el cómo también articular un acceso verde a determinado parque. Es decir, es mucho más fácil para uno que está viviendo en la ciudad decir qué es lo que considera más prioritario. Y ya en eso yo te diría si hace 10 años me hubieses preguntado cómo estaríamos hoy de participación ciudadana me hubieses esperado estar mucho más más avanzado de lo que estamos porque para mí la participación ciudadana es participar en lo que es las decisiones de prioridades de acciones de gobierno local y de los otros niveles de gobierno pero a nivel de prioridades a nivel de también no sólo de opinar sino de involucrarse en lo que es la gestión de determinados espacios o sea cuando hablaba antes de que la administración pública ha de ser proveer menos y facilitar más yo pienso que hay que contar mucho más en la ciudadanía en la gestión de espacios ciudadanos de espacios que la propiedad puede ser de la administración pública pero que ha de pasar que lo gestionen ya sean por organizaciones ya existentes porque además en Cataluña por ejemplo la red de sociedad civil organizada es muy importante y esto también está pasando en otros lugares de España que tenemos una experiencia en lo que es la organización civil organizada y entonces hay que darle mucho más cabida a esa organización civil que está organizada en asociaciones en distinto tipo de organismos para que gestionen determinados espacios que mejor que ellos para saber lo que es más útil de montar en ese espacio también en una hibridación de espacios eso ya se está avanzando pero en escuelas que cierran por la noche porque no utilizar esas escuelas para que a último de la tarde puedan ser espacios para que los vecinos organizen determinados temas de debate de formación para la gente mayor o de distinto tipo por tanto es participación ciudadana es en dar opinión en tomar decisiones sobre cómo se reparte una determinada parte del presupuesto del ayuntamiento en gestión de espacios y por tanto en una participación activa en un emprendimiento real de la ciudadanía y hay distintos mecanismos y en ello ha ayudado también la tecnología en facilitar esos mecanismos pero aún estamos lejos de lo que hubiésemos pensado diez años atrás porque también hay una desvinculación de la ciudadanía o hay una insatisfacción con lo que es la política y por tanto hay que articularlo a través de muchos mecanismos para que realmente haya esa participación urbana y para mí esta participación está muy vinculada con la innovación porque en la innovación también hay que hacer cambios de mentalidad cómo hemos cambiado si pensamos en veinte años atrás en cómo es la gestión de residuos hoy y cómo era veinte años atrás cómo también ha variado nuestra mentalidad de cómo hemos de gestionar los residuos cómo se está cambiando también culturas de ir a de la compra en lugar de por paquetes que lleve estos tuppers a las tiendas y para reducir lo que es la lo que son la paquetería de plástico en temas de arroz legumbres o muchos otros productos está cambiando nuestra mentalidad y por tanto eso hace que también a mí me gustaría también resaltar la involucración ciudadana en esos aspectos porque a veces no participa directamente en una votación de dónde priorizas qué acciones pero sí que está bien una participación ciudadana porque hay una sensibilidad hacia el medio ambiente hacia otros elementos y hemos de provocar aún más es que los cambios vienen por la acción de cada uno en pequeñas cosas y ahí la involucración ciudadana es vital últimamente no sé por qué razón en las últimas cuatro o cinco entrevistas hemos pasado hemos profundizado o pasado por encima o al menos tocado el tema de las comunidades al final y de la gestión de comunidades cómo haces para que las personas de una determinada cómo gestionas una comunidad de forma que sean los propios miembros de la comunidad quienes estén empoderados para tomar las decisiones por la comunidad y que no sea una comunidad digamos manipulada o no donde se tomen decisiones por imposición top down digamos y yo creo que aquí también volvemos a tocar este tema queremos que queremos que las personas participen de esto pero y ahí tiene tú lo tocabas también hace un momento cómo distribuimos la innovación podría decir entre los barrios de una ciudad aparece la innovación donde los factores de vulnerabilidad urbana definen un poco o hay otros factores que lo determinan porque claro si te vas a un barrio donde tienen una serie de problemáticas como muy básicas e intentas poner ahí pues un centro de innovación de no sé qué que igual en otros en otros barrios en otras zonas donde eso dentro de la pirámide de Maslow ya está resuelto y que a lo mejor tienen una visión más de impacto y un nivel de conciencia porque pueden preocuparse por eso más por esa parte social eso es súper difícil también eso es súper complejo y a la vez no sé cómo es la mejor forma de gestionar eso cómo se distribuye cómo tomamos ese tipo de decisiones y cómo hacemos que la gente participe porque a la vez perdona porque no te hago ninguna pregunta en genérico porque dices tantas cosas me inspiras un montón y me resonan un montón de cosas a la vez yo lo que conozco sobre todo es a nivel de Barcelona me encantan muchas de las iniciativas que se están haciendo en Barcelona el Canodrum o por ejemplo los ataneos de fabricación donde yo he sido un súper impulsor de comunidades también donde hemos estado haciendo transferencias desde la propia ciudadanía utilizando esos ataneos como medios también de transferencia de conocimiento a los demás o sea creo que se están haciendo cosas súper importantes pero a la vez también he visto en primera persona que vale y ahora ponemos un ataneo de fabricación un ataneo no sé cómo se dice en castellano un ataneo de fabricación digital en un barrio desfavorecido con problemas digamos más de base precisamente dados por esos factores de vulnerabilidad y que esperamos que suceda ahí entonces ahí ¿cómo lo ves esto? no te he hecho ninguna pregunta Pilar pero muy interesante lo que estás abordando primero un tema del equilibrio territorial decía mira justo esta mañana estaba en el canódrom que mencionabas ahora en una reunión sobre temas de impacto metropolitano y de equilibrio territorial y eso lo podemos ver a nivel de ciudad y a nivel de impacto de equilibrio territorial claro cuando hablamos de equidad es la equidad en muchos ámbitos es la equidad en temas de nivel económico pero es la equidad también de los barrios hemos de cuidar de cada uno de los barrios o sea por ejemplo en Barcelona pues el índice si analizas índices de cultura y índices de nivel económico van parejos por tanto hemos de introducir elementos que rompan y en ese sentido soy una gran defensora de incorporar espacios de creatividad a tenemos de fabricación en cada uno de los barrios ahí por ejemplo Barcelona dio un paso cuando todo lo que era la innovación estaba más centralizada en el 22 a Roma es decir la innovación ha de pasar en distintos barrios de la ciudad y eso por ejemplo yo también que he trabajado hemos hecho proyectos con Hospitalet que Hospitalet es la segunda ciudad de Cataluña pegada a Barcelona pero con unas problemáticas de integración cultural de distintas comunidades con unos barrios con una problemática aún mucho más fuerte que Barcelona total por cierto Pilar déjame decirte yo soy de Hospitalet soy de Hospitalet además esto es lo primero que digo siempre que me presento yo soy de Hospitalet vaya por delante que vaya por delante por tanto lo conoces muy bien entonces cuando hicimos cuando trabajamos con el ayuntamiento de Hospitalet decíamos bueno hemos de ver cómo teniendo en cuenta la idiosincrasia de Hospitalet pero cómo conseguimos que haya inversión para que haya centros de innovación centros de formación para que jóvenes que han salido de la formación reglada encuentren otras vías de formarse en temas que se pueden desarrollar muy bien y ahí por ejemplo la tecnología que está definiendo nuevos perfiles tecnológicos puede favorecer que chavales que por distintas circunstancias familiares y tal han salido a la formación reglada puedan formarse en temas de tecnología de innovación que les permitan desarrollar tanto un trabajo profesional como los centros de fabricación yo pienso que debe ser distinto el que los centros de innovación el que va a la Florida en Hospitalet del que puede ir al barrio de San Gervas en Barcelona porque hay una podríamos decir el entorno que se encuentra es en otro pero también permite innovar por ejemplo ahora Barcelona está haciendo una experiencia en barrios donde hay problemas de que llegue la conexión de internet de alta capacidad a distintas zonas del barrio como y haciendo como un llamamiento también a determinados actos de innovación como resolvemos temas que afectan de lleno a ese barrio y luego que pueda llevarse a otros entonces precisamente porque ahí no está resuelta lo que decíamos los puntos básicos de la epidemia hemos de potenciar que allí haya innovación y eso también pasa por ejemplo trabajando en barrios pero muy 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 marginales en México y en otras ciudades de Latinoamérica en donde había parte del debate de decir bueno si no tienen resueltos temas básicos como el agua como es el suministro de agua como podemos plantearnos pues bueno y ahí por ejemplo también en África ha habido experiencias en que sitios que no tenían resueltas temas de servicios básicos si ahí haces una cierta formación de innovación pones a los que están padeciendo de esto salen soluciones innovadoras rompedoras porque están pensando en esquemas totalmente distintos que el que estaría el que estaría pensando en alguien que ya tiene resuelto el tema del agua en su casa entonces yo pienso que ahí hemos de no pensar que la tecnología solo es para o la innovación para los que ya tienen resuelto determinados servicios básicos sino precisamente porque eso les puede favorecer resolver servicios básicos mira ya me viene a la mente en Naciones Unidas hizo una encuesta en determinados barrios de poblaciones de África era un cuestionario muy amplio pero una de las preguntas queda en lugares donde no tenían agua que llegase a sus casas dice ¿qué prefiere tener un móvil o que el agua llegue a la casa? cuando me lo jodan a mí yo dije hombre o sea tener agua o sea ¿cómo sería vivir sin agua? desastre no, no tener agua para ello sería más importante tener un móvil porque agua a la fuente o al pozo habían ido a buscarlo toda su vida estaban acostumbrados y aparte de su rutina pero tener un móvil eso les permitía estar cerca de la familia que estaba viviendo lejos tener accesos a servicios a consultas médicas tener accesos en África hemos de pensar que han habido servicios financieros que han empezado por el servicio a través del móvil o sea gente que no tenía cuenta bancaria han empezado a operar a través del móvil por tanto allí el móvil les ha permitido tener un acceso que les iba más allá y que les permitía pensar o sea que pueden salir de sus pueden mejorar su vida por tanto incorporar tecnología de innovación en lugares en que no tienen los servicios básicos nos puede sorprender cómo conseguimos cómo no conseguimos que ellos consigan al que vienen allí consiguen innovar porque son mucho más conscientes de sus carencias y se les forma en temas que si no sería muy complejo esto que comentas lo aprendí haciendo ayudando a la fundación Arrels si la conozco la conozco haciendo un par de años estuve allí colaborando por la noche haciendo censos de personas sin hogar en Barcelona y tomábamos y yo lo aprendí pues también de primera mano la importancia de tener un móvil que muchas veces nuestros propios sesgos hacen que claro pero si tan pobre no será cuando tiene un móvil es que esa es la puerta de entrada al mundo moderno es que sin eso estás absolutamente fuera de lo que es el mundo entonces esto para mí fue realmente un aprendizaje vital importante y tiene mucho sentido lo que dices realmente le veo muchísimo sentido y quiero creer que la innovación puede puede traer prosperidad de una forma diferente quizá que no imaginamos precisamente pues empoderando a las personas y haciéndoles partícipes de esa innovación en lugares más desfavorecidos por cerrar la entrevista Pilar me está encantando yo estaría toda la vida hablando contigo espero que tengamos más ocasiones sí yo también espero porque la verdad que es súper interesante Carlos hay un montón de temas que me gustan pero bueno por darnos un poquito de visión de futuro y de los retos que enfrentamos de los retos que enfrentamos pues precisamente desde la perspectiva de innovación urbana bajando otra vez a ahí ¿cuáles son los principales retos? En innovación urbana para mí los principales retos están por una parte en la movilidad porque es un es un eje que es básico para muchas cosas para el acceso a los estudios al trabajo a conectar distintas poblaciones pienso que tenemos resuelto lo que es la movilidad dentro del cono urbano pero no tenemos resuelto lo que es la movilidad entre poblaciones y en España especialmente donde tenemos una y por ejemplo en Cataluña es todo lo que es la conectividad ferroviaria entre poblaciones ahí tenemos un gran un gran reto porque esto te favorece temas de vivienda te favorece temas de equidad o sea es un eje muy importante ese para mí uno otro es el acceso es la garantía de vivienda de vivienda hay muchos jóvenes que están saliendo de las zonas urbanas porque no encuentran viviendas asequibles y por tanto el tema de vivienda y ahí le daríamos también la capa de vivienda sostenible porque hemos de cuidar y esto hacia también todo lo que es tenemos un parque de vivienda antiguo y hemos de hacer que esas viviendas sean asequibles pero el acceso a la vivienda es otro elemento todo el tema del espacio público en el sentido de que al final una frase que a mí me gustó mucho que es considerar el espacio público como un espacio más allá de nuestras casas como un espacio que forma parte de nuestro espacio vital y allí pues teniendo espacio verde y teniendo espacio público para todas las familias y habría dos elementos más uno es todos los temas de retos vinculados a la emergencia climática que es generación de energía renovable en las ciudades porque se pierde mucha energía en lo que es el transporte y porque al final hemos de todo y que la energía que nosotros podemos generar en nuestras azoteas y tal parece poca pero mucha poca hace una parte por tanto esa generación de energía renovable en las ciudades y todos los modelos de desarrollo económico urbanos cambiando los modelos productivos que hablábamos incorporando la innovación y el conocimiento como un eje clado de desarrollo de modelo económico super interesante todo lo que comentas de hecho por alguna razón en los últimos meses con personas con las que suelo hablar de innovación y que para mí son referentes en el mundo de la innovación hablan también de esta parte de la movilidad especialmente del ferrocarril o sea que el ferrocarril en las próximas décadas en los próximos años parece increíble porque estamos aquí hablando como de drones y de y todo el mundo nos imaginamos ¿verdad? nos imaginamos cuando pensamos en el futuro pues pensamos en taxis voladores ¿no? como Blade Runner y la importancia del ferrocarril en los próximos años exacto es que el ferrocarril de proximidad o sea hemos de pensar por ejemplo en Londres los ejecutivos no van en coche a sus oficinas van en van en un transporte público de mucha alta calidad pero van en transporte público y aquí a la que a la que te tienes que trasladar de fuera de la ciudad adentro de la ciudad aquí tenemos un gran problema tendríamos que tener una red ferroviaria combinada con con metropolitano con 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 trenes que nos permitiera que hablamos de la ciudad de los 15 minutos en el interno de la ciudad yo digo la ciudad de los 30 minutos en lo que es la región metropolitana ¿no? que en 30 minutos se pudieses desplazar de un punto a otro claro combinando las distintas formas de transporte porque quizá de la movilidad no vamos a pero la innovación es muy importante en la movilidad porque hemos de considerar la movilidad compact que o combinas tren con metro con bicicleta con con patiente con lo que sea ¿no? pero que es y eso también hemos de ir a integrar mucho más todos los servicios de movilidad público y privado pues yo creo que nos has dado bastante luz en muchos de los temas por cierto el tema solar también podríamos estar hablando aquí porque también creo que tenemos una oportunidad brutal estamos mucho menos desarrollados a nivel de placas solares por las razones que son también porque es que aquí le hemos estado poniendo impuestos al sol pero hemos hemos estado estamos mucho menos desarrollados nosotros a nivel de instalación de placas solares que algunas ciudades europeas España como país por debajo de algunas ciudades europeas que dicen pero como puede ser pero como puede ser esto como puede ser con la cantidad de horas de luz que tenemos aquí quiero creer que en algún momento el sentido común y la inteligencia se impondrá y de alguna manera echaremos mano de estas palancas de innovación que yo creo que tenemos y que están a nuestro alcance totalmente así que bueno Pilar muchísimas gracias súper agradecido un placer y bueno una conversación súper interesante igualmente y nada cuando quieras continuamos hablando que además como decíamos la innovación urbana es uno de los de los elementos que se va a hablar mucho más de innovación en el futuro pues estaremos atentos muchísimas gracias Pilar un placer y hasta aquí amigos y amigas este episodio del podcast Real World innovación centrada en las personas ya habéis notado que me hubiera encantado seguir haciendo muchas más preguntas a Pilar con esa sigo con algunas preocupaciones sobre el futuro pero sin duda me ha tranquilizado escuchar a Pilar y sobre todo me quedo con la reflexión de enfocarnos en lo positivo en las oportunidades sería para mí un placer que me hicierais llegar vuestro feedback a través de Twitter Facebook Instagram LinkedIn por donde queráis y como siempre muchísimas gracias por escuchar y por compartir y si os ha gustado el episodio nos ayudaría mucho si lo puntuáis en Spotify Apple Podcast ebooks en la plataforma en la que estéis escuchándolo gracias por estar ahí un abrazo y nos vemos en el mundo real